Si no sabes lo que es un determinante, me lo dices. ¿Sabes lo que es un determinante o no? ¿Te acuerdas cómo se calculaba? A ver, si no, ni las da hoy, entonces estamos perdiendo el tiempo. Esto era... A por D menos B por C. ¿Te suena o no? A menos más. Este es de 2 por 2, muy fácil. Vamos a ver de 3 por 3. Hay una manera de hacerlo, pero yo la hago... a mi manera brusca y violenta. ¿Vale? ¿Qué es? A ver si te suena. Multiplica los que están aquí. La diagonal principal. A, E, I. Luego, los que están aquí con los que están aquí. ¿Vale? Luego, los que están aquí con los que están aquí. ¿Vale? Y luego para el otro lado. Este con este con este. Menos este con este con este. Yo lo veo muy fácil porque lo veo. Primero así, luego en los dos de este con este. Y luego este con este con este con este. ¿Te suena o no? Sí. Menos más. Y lo hacía así. Es que hay otra manera. Pero para mí esta me parece mejor. Entonces, el determinante de esto... Dijo que está malo el otro. Marín, te ponga vergüenza. ¿Yo por qué no me pongo malo? ¿Yo por qué no me pongo malo? ¿Por qué no me pongo malo? ¿Por qué no me pongo malo? Porque yo soy autónomo. ¿Tu padre es autónomo? ¿Tu madre? ¿Te pongo malo? ¿De vez en cuando? Que no se pongan muy malo. Pues tú me daño bien y me voy a poner malo un montón de veces. Me baja de salud pero un montón. Me daño un bajón. Entonces esto sería... 3 por menos 1 por 0. 0. 2 por 2 por 1. 4. 0 por menos 1 por 0. 0. 1 por menos 1 por 0. 0 puesto un montón de 0. Menos 1 por 2 por 3 menos 6. Con el menos que tiene delante más 6. Y 0. La sentencia de muerte. 10. Está ahí bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer la inversa. 1.